Música Hermano Puertas, quiero servirle a Dios, pero no sé cuál es mi temor. He dejado de orar y ayunar. ¿Qué me aconseja? Que ayunes. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Ningún otro consejo te voy a dar, sino que ayunes. Cuando tú ayunes, acostúmbrate a presentarte delante del Señor como un valiente. Señor, voy a apartar el plato, voy a apartar el vaso, la taza, todo. Y te voy a dar un sacrificio de cinco días para que tú me des la victoria sobre el diablo y sobre el temor.